Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver 6 muertes sorpresivas de cantantes argentinos, parte 6. Juan Carlos Mascheroni nació el 7 de diciembre de 1960 en Santa Fe. En 1982 comenzó oficialmente su carrera musical con Los del Boyo, grupo que lideraba a Juan Carlos Dennis desde 1976. En su paso por la agrupación, Mascheroni grabó dos discos, Olvidar es perdonar, lanzado aquel año, y Levántate y anda, en 1983. En 1984 fundó el grupo musical Los del Fuego, ese mismo año grabó su primer disco. En el 85, dos de sus músicos abandonaron el grupo y fueron reemplazados por los hermanos Sergio y Néstor Morro. Aquella formación continuaría solo hasta 1987, cuando estos decidieron dejar la banda. Luego de idas y vueltas entre sus integrantes, en 1993 el grupo se separa. En ese tiempo, Mascheroni se ganó la vida como remisero, pero en 1994 decidió formar nuevamente el grupo, grabando un disco homenaje a sus 10 años de trayectoria. Con Los del Fuego grabó 30 discos en más de 30 años como líder de dicha agrupación, donde se convirtió en un referente de la cumbia santafesina. En la madrugada del 18 de mayo de 2019, mientras hacía un show privado en Avellaneda, Mascheroni sufrió un paro cardíaco en pleno evento. A pesar de que fue llevado rápidamente al hospital, no pudieron reanimarlo y falleció la misma madrugada de aquel día. Ahora siéntate, allí de frente a mí, escúchame muy bien, y sin interrumpir. Fabio Montesano nació en la provincia de Santa Fe en el año 1979. Desde muy chico mostraba su vocación artística, cantaba en actos escolares, fiestas y reuniones de amigos. Aunque en el comienzo de su carrera solista era confundido con Leo Mattioli, Montesano logró dejar su sello distintivo en cada canción que interpretó. Tanto fue así, que la crítica musical lo caracterizó como un tenor extraordinario que despedía un gran sentimiento al cantar sus temas. Si bien tenía muchos seguidores y era muy conocido en el ambiente musical, solo después de su muerte, la grabadora que tenía sus derechos, relanzó al mercado todos sus discos, debido al gran éxito post-mortem que tuvo. El 29 de mayo de 2007, Fabio Montesano fue encontrado ahorcado en el pasillo de su casa, en la ciudad de Goya. Guillermo Sánchez nació el 22 de diciembre de 1964. A los 17 años comenzó a tocar el bajo y un tiempo después formó algunas bandas que tocaban principalmente en reuniones y en festivales de los colegios. En 1983, integró la banda 6L6, donde recorrió el circuito Hunder sin grabar ningún disco, aunque esto le sirvió para ganar experiencia y seguir creciendo en su carrera musical. En 1986, Walter Giardino y Sergio Berdichewski le ofrecieron a Guillermo formar parte de Rata Blanca en el bajo. Desde ese entonces, se convirtió en el histórico bajista de la banda. En 1997, Rata Blanca se separa. En ese periodo de impas, Guillermo integró algunas bandas, entre ellas Mala Medicina, fundada en 2003, donde grabó tres discos y realizó varias presentaciones en Buenos Aires y en la provincia de Córdoba en el año 2010. Luego, Guillermo Sánchez pasó a ser la voz de la banda y en 2004 grabaría por primera vez un disco como cantante. En 2015, mientras seguía su proyecto con Mala Medicina, grabó su último disco con Rata Blanca. Con esta, compartió cientos de shows y participó en más de una decena de discos durante tres décadas. El 27 de mayo de 2017, Guillermo Sánchez murió por una septicemia generalizada provocada por una bacteria. Venía luchando por su vida varios días atrás, internado en la clínica colegiales en terapia intensiva, donde fue inducido a un coma farmacológico. Nunca se informó qué tipo de bacteria fue la causante de la infección. Roberto Fernández, mejor conocido como Beto Fernán, nació el 12 de abril de 1946 en la provincia de Salta. A los 12 años, se mudó a la ciudad de Caseros, en Buenos Aires, en la casa de su hermano Poli. En ese entonces, Beto Fernán ya componía canciones. Fue así que decidió hacer un conjunto musical llamado Los Norteñitos, junto a sus hermanos. Más tarde, continuó su carrera en solitario con el seudónimo Tony Daniels, pero no tuvo mucha repercusión. A pesar del traspié, no se desanimó y formó junto a su hermano Poli el grupo Los Atómicos, donde comienzan a hacer presentaciones en clubes y audiciones radiales. Cuando conoce a Antonio Barros, conductor del programa radial Una Ventana al Éxito, le sugiere cambiar el nombre artístico por Beto Fernán. Es con este nombre donde su carrera comienza a tomar importancia y sus canciones son escuchadas en radio y televisión. Empezó una gira por toda América Latina, pero el gran salto lo dio en el año 1964, donde grabó su primer single como solista, Noche de Verano. Su éxito se mantuvo durante varios años. Llegó a hacer una gira por Europa y nuevamente por Latinoamérica, con la Orquesta Delito Escarzo. En 1969, comenzó a descender su popularidad, y junto a algunos problemas de salud y negocios que no dieron la respuesta esperada, lo alejaron un tiempo de la actividad. En 1975, intentó hacer algunos proyectos musicales, pero debido a los conflictos que se desarrollaron en Argentina en aquella época, no dejaron que pudiera continuar su carrera. El 13 de octubre de 1980, Beto Fernán se suicidó debido a una profunda depresión que atravesaba desde hacía tiempo. Javier Pérez, conocido artísticamente como Gato Pérez, nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1951. A mediados de los 60, Javier se mudó con su madre a España para reencontrarse con su padre, quien había hecho antes el mismo trayecto. Al principio no estaba convencido de hacer el viaje, ya que tenía buenos amigos en Argentina. A finales de aquellos años, viajó a Londres con el objetivo de trabajar en alguna discográfica, pero no tuvo suerte y regresó a la ciudad de Barcelona. En los años 70, se metió en el ambiente musical barcelonés con músicos de distintas bandas. En aquellos años, también formó el grupo Secta Sónica, donde hacía música atrevida y experimental. Con este editó dos álbumes, Fred Pedralbes en 1976 y Astroferia al año siguiente. En 1978, fue en busca de nuevos proyectos. Comenzó a experimentar con la rumba catalana. Fue así donde grabó su primer disco bajo el nombre de Gato Pérez. Un año después, grabó su segundo álbum, Romesco, disco que tuvo mayor aceptación por el público y por esto la discográfica Emmy lo contrató por cinco años. En 1981, publicó su tercer disco, donde llegó a vender 25.000 copias en España y América Latina. Ese mismo año, Xavier sufre un infarto y desde entonces, comenzó a tener graves problemas de salud que lo obligaron a dejar el alcohol. Luego grabó varios discos más que no tuvieron gran repercusión. Según sus propias palabras, estos álbumes los compuso bajo los efectos del agua mineral. A pesar del gran músico que fue, nunca llegó a alcanzar un éxito acorde a su talento. En la madrugada del 18 de octubre de 1990, Javier Pérez murió víctima de un infarto en su domicilio de Caldes de Montbuit, en Barcelona. Ricardo Manuel Gómez, conocido como Jacinto Piedra, nació el 25 de septiembre de 1955 en Santiago del Estero. A los 7 años debutó como cantante y durante un tiempo actuó en peñas y en festivales como Ricardito, el niño cantor. Más adelante se muda a Buenos Aires donde es introducido en el circuito del ambiente musical cuando Cuti Carabajal le presenta a Horacio Guaraní quien lo bautiza con el nombre artístico de Jacinto Piedra. Fue en ese entonces que graba por primera vez un disco como solista llamado Incendio del Poniente. Su carrera comenzó a crecer. Hizo una gira internacional que lo llevó por Bolivia y Perú. Luego vuelve a Santiago del Estero para presentarse en el Festival de la Chacarera en 1983. Ese mismo año participó en una gira con León Gieco a lo largo de todo el país. Más tarde formó un grupo junto a Peteco Carabajal llamado Santiago de la Chacarera. Esta formación significó la vuelta de la juventud al folclore. Cuando éste se disuelve Jacinto continuó su carrera como solista donde fue acompañado por diversos grupos entre ellos Causal y el Grupo La Calle. En la madrugada del 25 de octubre de 1991 Jacinto Piedra muere en un accidente automovilístico al volcar su coche en la curva de Trujillo en la cercanía de San Carlos a 7 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero.